Ya estamos grabando y entonces con mucha alegría comenzamos esta clase que, como habéis visto, supongo es la número 10. El próximo viernes, si Dios quiere, acabamos el nivel quinto, el quinto nivel, el quinto de los manuales. Vaya camino que estamos recorriendo. Maravilloso. Y además deciros que el número 6 será una aventura extraordinaria porque tiene que ver con misiones. Otras 10 lecciones acerca de los misioneros, del llamado a la obra misionera. Y vamos a poder estar valorando cosas que a veces tampoco se predican desde el púlpito demasiado o historias que quizá ignoramos, pero que son inspiradoras. Personas que marcaron un antes y un después en muchas naciones a donde fueron con el mensaje del Evangelio en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Y realmente nos dejan un ejemplo extraordinario de fe, de confianza, de entrega. Y creo que nos hará bien, será desafiante, humillante también, porque nos vemos que estamos lejos de estos hombres y mujeres que dieron su vida llevando el Evangelio de una manera verdaderamente extraordinaria. De todas maneras, vamos a intentar no hacer de ellos ídolos y darnos cuenta de que también lo importante es vivir en la voluntad de Dios. Tal vez el Señor no te ha llamado para ir a África o a meterte en la selva o en algún lugar difícil, pero donde vives, en la voluntad de Dios, donde Dios te quiere tener, allí puedes ser un misionero para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a orar antes de compartir la pantalla y entrar en la lección número 10. Señor, queremos agradecerte esta noche de poder reunirnos en tu nombre otra vez. Viernes, la noche, para los que estamos aquí en Galicia, los que están en Europa, los que están en América, tal vez media tarde. Señor, gracias, porque es una bendición compartir este tiempo y hablar de estos temas que nos hacen tanto bien. Que tu espíritu alumbre nuestros corazones hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy entonces a compartir la pantalla y aquí tenemos lo que nos ocupa hoy. Tengo algunas dudas antes de recibir a Cristo. La persona está con una cara, con un pequeño signo de interrogante, podríamos decir, y las afirmaciones falsas y verdaderas que nos encontramos aquí son las siguientes. Sería mejor esperar hasta que tenga mi vida en orden antes de acercarme a Dios. Esta es una frase, una excusa, un escapismo que mucha gente usa. Les hablas de Cristo, entienden el Evangelio, pero luego dicen, primero tengo que arreglar algunas cosas. Pues obviamente que es una frase falsa, porque nunca vamos a poner nuestra vida en orden. Es imposible. De hecho, el Señor nos invita a ir a Él con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestros problemas, con las situaciones. Y una vez que entremos en una relación personal con Él, Él nos fortalecerá, nos guiará, nos ayudará para corregir y ordenar nuestra vida. Pero si lo queremos hacer antes, en nuestras propias fuerzas, estamos cayendo en un engaño del enemigo. Si acepto a Cristo, mi vida será muy buena, pero un poco aburrida. Esto también, lamentable y tristemente, es una idea que a veces algunos cristianos hemos comunicado. Como si vivir a Cristo fuera estar triste, guardar silencio, no reírse, no disfrutar de la vida. Y ese es el concepto que algunos no creyentes tienen, por lo que han observado en la vida de familias y de creyentes legalistas generalmente por el mundo. Pero la vida cristiana no tiene nada de aburrida. Al contrario, es una vida dinámica, es una vida de servicio, es una vida de entrega. O sea, cuando tú amas y suples necesidades, no tienes ocasión de aburrirte, porque siempre habrá oportunidades para dar lo mejor de ti y hacerlo con alegría. Así que no, esta también es una frase absolutamente falsa. Y luego la tercera, no hay prisa, hay mucho tiempo para recibir a Cristo. Bueno, 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 bueno. El domingo pasado estuve en Tenerife y fui a la iglesia del pastor Manolo Sierra. Tuve la oportunidad de compartir un poquito acerca del libro de mi padre, que el pastor me dijo, mira, ya que estás presente al libro y tal, habla del libro de tu padre. Y compartí también una pequeña lectura y una experiencia la semana pasada. Pero al acabar el culto, hablando con el pastor Manolo, él me decía, acabo de predicar, pero yo no sé si el domingo próximo voy a volver a predicar. ¿Qué sé yo que me espera esta semana? ¿Qué sé si voy a estar aquí? Hablábamos de Benito, este hermano en la fe que partió hace menos de un mes de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestro entorno. ¿Quién imaginaba? Ni él mismo esa mañana cuando se levantó, imaginó que ese mediodía pasaría a la eternidad. Y así es nuestra vida. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir? No hay prisa. Aún hay mucho tiempo para recibir a Cristo. Con Cristo no se juega. A Dios no se le puede tomar el pelo. Si yo me doy cuenta que soy pecador, necesito arrepentirme de mis pecados y buscar la salvación con desesperación. ¿Cómo puedo esperar un solo minuto si me veo condenado y se me abre una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Así que nuestras tres frases de hoy son frases falsas. La primera, bueno, las barreras y dudas comunes. Hay preguntas comunes que surgen cuando presentamos el Evangelio. Algunos dicen que estas preguntas no contestadas no les permiten tomar una decisión. En algunos casos son verdaderas inquietudes, pero otros, en otros casos, son pretextos que usan para escudarse al ser confrontado con la necesidad de tomar una decisión por Cristo. Aquí están algunas de las preguntas con sus respuestas bíblicas. La primera, tengo miedo de lo que dirán mis amigos. Hay casos cuando el nuevo creyente es rechazado por sus amigos y hasta por su propia familia. Bueno, pues aquí se puede abrir tal vez un pequeño tiempo de compartir. Habrá alguno de vosotros que pueda contarnos de situaciones así, que recibieron el rechazo de su familia cuando aceptaron a Cristo como salvador personal. Así que si alguien, voy a dejar de compartir para ver si alguien quiere contar un momento alguna experiencia en su vida personal o de algún familiar o de algún miembro de su iglesia que haya recibido este tipo de rechazo. Debería ser muy breve. Bueno, pastor, yo cuando yo me arrepentí que yo entregué mi vida al Señor, yo estaba muy segura de después de pasar veinte y pico de años una falsa doctrina. Cuando yo me escondí, mejor dicho, en mi casa, me quedé como si nada en mi casa. Cuando el Señor Jesucristo vino a mí, que me llamó, que me sacó de donde yo estaba, que yo me entregué por completo a Él, que yo dije, ahora he encontrado la verdad, he encontrado el camino, he encontrado la vida. Entonces, cuando yo, lo primero que le dije fue a mi compañero. Mi compañero me dice a mí, me dice a mí un día, no, yo no tengo nada con eso. Según va pasando el tiempo, mi compañero me ha dicho, a mí me ha dado muy buenos testimonios, me dijo, varias veces me lo ha dicho, verdaderamente que Dios cambia porque tú has cambiado. Ya tú no eres la que tú eras, porque ya tú has cambiado, tú has cambiado mucho. Él la comenzó desde este año que estuvimos en Dominicana, ese entregó, ha comenzado a caminar también, pero todavía está con todas sus cosas del mundo. Bueno, era un hombre que no bebía, que no andaba por la calle, que no andaba esto, pero todos somos pecadores, no importa cuál sea la vida que llevemos, porque ese pecado lo traemos nosotros cada uno. Yo, pues, estoy teniendo, orando por él, sigo orando por él, teniendo paciencia para con él, para que el Señor sea quien lo cambie, porque yo no lo puedo cambiar. Solamente Jesucristo puede cambiar el corazón de un hombre. Un día me llama una amiga mía y me dice, ay, qué te arrepentiste, le sigo yo. Ella me dice a mí, háblame de la Biblia, yo me pongo a hablarle de la Biblia. Ella me dijo a mí, me dijo ignorante, tú eres un ignorante, ¿cómo tú puedes creer en eso? A ti te están llenando el cerebro. ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus hijos de esto? Yo le dije a ella, bueno, mi amada, yo ni soy religiosa ni me han llenado el cerebro. Yo sé en lo que yo he creído. Yo he creído en el Dios vivo, en el que da la vida, en el que me sacó de la tiniebla, en el que me sacó de la esclavitud, en el que yo me encontraba. Ahora, tú quieres acertarme tal como yo soy, tú me acertas, mi amada. Tú no quieres acertarme como yo soy, pues tú quieres seguir a mitad de conmigo, con mucho gusto, yo sigo a mitad de contigo, y si no, si tú quieres retirarte también, yo lo acerto. Pero mi familia, mi familia, cada quien tiene que trabajar por su salvación. Y mi familia, yo se lo he dicho bien claro, el día que ustedes se opongan a mi vida espiritual, que ustedes no acepten lo que yo soy, yo a ustedes lo dejo, cual sea de ustedes, sea mi hijo, sea mi esposo, sea mi hermano, sea mi hermana, todo eso está bien claro con mi familia. Yo a ustedes lo dejo por el amor de Cristo, porque ustedes a mí no me van a salvar. Gracias al Señor, que mis hijos son incrédulos, no gracias, sino quiero decir que no, que no intervienen en mi vida espiritual. Nunca me han dicho deja, o nunca me han dicho, yo le hablo del Señor, yo le hablo del Señor, hay uno que escucha, hay otro que es un poco reverde, a veces yo le hablo de la palabra, y lo que hace es que va a buscar a la Biblia, porque siempre le hablo con la Biblia, no le hablo de, aquí está en tal sitio, en tal sitio, dice esto, dice esto, dice lo otro. Mi compañero es otro, que me ha dicho mucho, ¿dónde hizo la Biblia de eso? Ven, yo te lo busco, yo se lo leo, donde dice la palabra de Dios, lo que dice, para que estetifique, y vea que lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que no es de mi propia cuenta que sale. Entonces, por ser breve, eso era todo lo que yo quería decir, yo no me arrepiento, no me arrepiento. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo estoy seguro que podríamos tener muchas otras historias, ¿no? De, de, de situaciones así difíciles, porque es muy común. Yo como pastor lo he visto, he visto a muchos chicos, jóvenes, esposas, mayormente, con Eli es increíble, porque tenemos siempre la sensación de que las mujeres tienen una respuesta espiritual mucho más sensible al Evangelio que los hombres, en la mayoría de los casos, no voy a decir que siempre es así, pero en muchos casos hemos visto eso, que la mujer acepta a Cristo, y los hombres se enfadan. De hecho, a veces vamos a sus casas, oí Eli las iba a visitar para hacerles disipulado, y tenía que ir en horas donde no estaban ellos, ellos, y si ellos llegaban y la encontraban a Eli en casa, le hacían unas caras y unas cosas que a Eli se iba a veces hasta asustada, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo y esos hombres luego han entendido el Evangelio y se han convertido, los hemos visto luego hombres tan cariñosos, tan, tan cercanos, ¿no? y a veces les veíamos llorar. Recuerdo a uno, por ejemplo, que se enfadó tremendamente porque su mujer recibió a Cristo, una visita mía y de otros dos chicos que venían conmigo, y pasaron unos meses, y sus niños que venían a la escuela dominical con la madre, él no quería saber nada, ¿no? y los niños participaron en la fiesta de Navidad, y cuando los niños subieron al púlpito para dar las poesías, lloraba como un niño, yo digo, pensar que este hombre me miraba con cara de odio que me hubiera matado si hubiera podido, y ahora está aquí llorando totalmente quebrantado, ¿no? En otra ocasión hubo una hermana a la que mi esposa ganó para Cristo, y su marido no quería saber nada de la iglesia, tenían tres niñas pequeñas, y en una ocasión las niñas también iban a participar de un musical, y la esposa aprovechó en el coche para invitarlo, y le dijo, mira, Rodrigo, ¿por qué no vienes tal día a la iglesia que las niñas van a cantar? Y él dijo, no, yo no quiero ir, no quiero saber nada de esas cosas, ¿no? Y la niña más pequeña dijo, pobrecito mi Jesús, mi papá no le quiere mirar la cara, y esa frase de la niña lo rompió al hombre, vino el musical, y ese día yo prediqué el evangelio después del musical, y aceptó a Cristo como su salvador, y al día de hoy ya son abuelos, las tres hijas siguen al Señor, ellos siguen al Señor, esto son experiencias de la iglesia en Argentina, cuando fundamos allá, ¿no? Entonces, hay situaciones, ¿no? pero gloria a Dios, porque Dios obra maravillas, transformando la vida de las personas. Bien, tenemos que seguir, son historias muy bonitas, tal vez un día haremos un tiempo de testimonio, para que nos podamos explayar, ¿no? ¿Cómo ayudan estos versículos a la persona que teme lo que dirán otros sobre su nueva fe? Bueno, tenemos el texto de Marcos 8.36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pues aquí tenemos a Jesús diciendo que poseer el mundo entero no sería suficiente precio para ser salvos o pagar por la salvación. ¿Qué va a ganar el hombre? ¿Qué aprovechará si tiene todo? Y luego pierdes el alma, es decir, lo más importante, aquello que tiene eternidad, porque eternidad tenemos todos los seres humanos, absolutamente todos, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Lo que no tenemos es vida eterna. Por eso podemos parafrasearlo así, ¿qué vale tener la aprobación de mis amigos si pierdo mi alma? Lo que de veras hemos de temer es la pérdida de nuestra alma, es decir, la perdición eterna de nuestra persona entera, porque ¿qué provecho hay en que una persona gana el mundo, pero al llegar a Cristo pierda su alma? Hay un obispo que dijo la noche anterior a su martirio, esto estamos hablando de los primeros siglos, es cierto que la vida es dulce y la muerte es amarga, pero la muerte eterna es más amarga y la vida eterna es más dulce. En efecto, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? La ganancia de todo el mundo con pecado no es bastante para contrarrestar la ruina del alma hundida en el pecado. El dinero puede comprarlo todo en este mundo, menos la misma vida, la vida que vale la pena, cuanto menos podemos podrá comprarse con todo el oro del mundo la eternidad. Luego tenemos el Salmo 27 10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Aquí el salmista confía en que Dios le ayudaría cuando todos los demás le fallasen, es decir, le ayudaría y los lo socorrería cuando todas las demás ayudas y socorros le fallan. Aún los más íntimos, los más cercanos, los que debiéramos contar con ellos siempre, mi madre, mi padre y mi madre, los amigos más cercanos y queridos que tengo en el mundo, de quienes puedo esperar más apoyo, con más motivos, cuando ellos mueran o se encuentren lejos de mí, o no puedan ayudarme en momentos de necesidad, o incluso sean poco amables conmigo, o no me tengan en cuenta, no me ayuden, cuando me sienta indefenso, como jamás un pobre huérfano lo estuvo, cuando se quedó sin padre ni madre, entonces sabré que Jehová el Señor me recogerá, como se recoge una pobre oveja vagabunda, y que se salva de perecer. La imagen del buen pastor llevando en sus brazos al cordero. Su tiempo para ayudar a los que confían en él es cuando todos los demás ayudadores fallan, cuando es más para el honor de él y el consuelo de ellos. En él el huérfano, dice Oseas, alcanzará misericordia. Y esta promesa ha tenido a menudo un cumplimiento literal. Huérfanos olvidados han sido tomados bajo el cuidado especial de la divina providencia, la cual ha provisto socorro y luego amigos para ellos de una manera que nadie esperaría. Dios es un amigo más seguro y mejor incluso que nuestros padres o los seres más queridos. Por eso necesitamos la fortaleza, la confianza y la seguridad que la palabra de Dios nos da. Luego tenemos Hebreos 13, 5 y 6. Una promesa maravillosa. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí vamos a poner esta frase. Contamos con la firme y fiel promesa de la presencia del Señor. Uno teme perder a sus amigos. Hay algunos amigos que sería mejor perder. ¿Por qué? Bueno, porque mis amigos deben ser de ayuda para mi fe y mi crecimiento espiritual. Y os voy a dar unos versículos que no están en el manual. El primero de ellos está en el Salmo 119, verso 63. No los he apuntado, os los dicto. Salmo 119, verso 63. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Fijaos el principio, la firmeza, la convicción del salmista. Mis amigos, aquellos de quienes soy compañero de los que te temen y guardan tus mandamientos. Es la forma que tenía para seleccionar amistades. Luego, el verso 74 del Salmo 119. El versículo 74 dice, Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Cuando tú seleccionas amigos espirituales, sabes que como ellos tienen temor de Dios, van a ver tu vida, tu testimonio, tus decisiones sabias y se van a alegrar. ¿Por qué? Porque has esperado en la palabra del Señor, en estas promesas como la que acabamos de leer, de que el Señor está con nosotros. Así que mirad cómo escogía amigos y cómo la amistad se desempeñaba o se desarrollaba en la vida de este salmista. Y luego, el versículo 79. He dicho, Salmo 119, verso 63, verso 74 y ahora el 79. Dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Vuelvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Y esta es la expectativa. Hermanos, vamos conociendo más personas. Muchos de nosotros no hemos estado juntos nunca. Zulma nos visitó hace un año y un poco, en julio del año pasado. Fuimos a comer juntos. Pasamos un rato precioso con ella y su marido. Los demás nos conocemos en la distancia. Hay hermanos que están esperando el día que podamos viajar y estar con ellos. Y nosotros lo tenemos en oración. Nos gustaría un día poder hacer ese viaje y compartir un tiempo juntos. Pero qué bonito es esto. Vamos teniendo más y más amistades. Y vamos a seguir conociéndonos. Y a medida que, si el Señor no viene antes y podemos seguir sirviéndole, vamos a ir encontrando más personas que temen al Señor. Y que conoce sus testimonios. Y el salmista dice, vuélvanse a mí. Es decir, yo me quiero encontrar con ellos. Quiero encontrarme personas que te amen, Señor. Quiero tener personas en mi vida que fortalezcan mis relaciones y sean de ayuda para mi fe. Muy bien. Si un amigo no le respeta cuando uno dice no a las cosas que hacía antes, es un verdadero amigo. ¿Por qué? No lo sería realmente. Porque los verdaderos amigos respetan los valores y principios que tenemos. Recordad que el apóstol Pablo dijo que no podemos dejar de relacionarnos con el mundo. Dijo, si no os juntáis con pecadores, sería necesario salir del mundo. No nos vamos a ir a la luna o a Júpiter a vivir. Vamos a seguir relacionándonos con personas que no tienen nuestros valores, pero los respetan. No me están machacando, no se están burlando, no me están menospreciando. Mis hijos, por ejemplo, yo veo cómo se relacionan con padres de los compañeros de fútbol y del colegio de sus hijos y muchas veces van a comer a sus casas y los invitan a ellos a comer. Y ellos me dicen, mira, papá, son ateos. Muchos de ellos no creen en Dios. Pero bueno, ven nuestra vida y nos respetan. Y algunos de ellos nos han dicho que les gustaría tener nuestra fe. Y eso es muy interesante. Es decir, ellos notan la diferencia, ven cómo vivimos y cómo enfrentamos la muerte, las tragedias, las enfermedades, las alegrías y las tristezas. Y nos miran y nos observan. Y ahí está el trabajo misionero que mis hijos tienen que hacer con mucha paciencia, pero invitándoles a cumpleaños, viéndonos cómo celebramos, cómo oramos, cómo pedimos la bendición sobre nuestros hijos, a cultos especiales. Cuando mi nuera canta, por ejemplo, estos amigos han venido a la iglesia, han estado con nosotros, se han quedado hasta los últimos, cuando hemos cerrado, puesto la llave al local y han compartido con nosotros. Estos son verdaderos amigos, aunque no se identifican con nuestra fe, pero respetan los valores y los principios que tenemos. Ahora, ¿qué dicen estos pasajes sobre la posibilidad de tener nuevos amigos en Cristo? Efesios 2.19 dice, así que ya no soy extranjeros, ni adbenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, ¿qué tenemos aquí? Al sentirnos miembros de una familia, es más fácil hacer amigos. Esto es algo que ya hemos señalado, porque la iglesia es una realidad. La iglesia es la familia de Dios, Dios es nuestro padre, Cristo es el primogénito, todos hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en hijos de Dios, somos hermanos, pertenecemos a la misma familia, seamos judíos o gentiles, blancos o negros, es decir, sin que importe la raza ni el color, si estamos en Cristo, somos de la misma familia. Hay un solo padre, una sola familia, una sola hermandad, una sola iglesia. Luego, Primera de Juan 1.37 dice, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que aquí tenemos afectos comunes, amor a Dios y amor a los que lo aman a él. Así que Juan describe acerca de tener comunión con otros creyentes. Hay tres pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. Si tú lees los versículos anteriores del capítulo 1, vas a encontrar esos tres pasos, que son una fe en el testimonio de la palabra de Dios, una comunión cristiana que se cimenta en el testimonio de la palabra de Dios. Sin esa fortaleza fundamental, es imposible la unidad. Segundo, es mutuo y depende de la unidad de los creyentes. Es decir, tenemos afectos comunes, amo a Dios y amo a los que le aman a él. Por lo tanto, eso también debe ser mutuo. La otra persona que ama a Dios tiene que expresarme su amor a mí. Y en tercer lugar, debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. La verdadera comunión combina lo social y lo espiritual y se logra solo mediante una relación viva con Cristo. ¿Vale? Así que esto es lo maravilloso de la vida cristiana. Hay otra excusa. Tengo miedo de no poder cumplir. No quiero jugar con las cosas de Dios. ¿Hay que arreglar su vida antes de acercarse a Dios? ¿O debe acercarse a él primero pidiéndole ayuda para cambiar lo que no puede? Si espera hasta que todo esté bien, ¿cuándo va a arrimarse a Dios? Nunca, nunca. Si tiene miedo de no cumplir, ¿cómo le pueden ayudar los siguientes versículos? Filipenses 4.13 que dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Pablo experimentó la fuerza de Dios, nosotros también la podemos experimentar. En primera de Juan 9 y el capítulo 2, 1.9 y 2.1 al 2, se habla allí de que aunque hayamos pecado, Dios nos perdona a través de la confesión porque tenemos un abogado. Y esto nos asegura la restauración. A nadie se le exige perfección. Y Dios está dispuesto a perdonarnos aquellas cosas que no han sido de su agrado en nuestra vida. Y primera Corintios 10.13, una maravillosa promesa que nos da una confianza total. Así que con estas promesas, hermanos, La vida cristiana no es para los perfectos porque no los hay. Es para pecadores salvos por la gracia. En primera de Juan capítulo 4, versículo 4, se nos dice que nosotros somos de Dios y hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que el que venció es el que nos ayuda a vencer. La salvación, la vida cristiana es para pecadores salvos por la gracia de Dios. Precisamente por esto ha hecho provisión para perdonar tus pecados cuando caes. Y también promete una salida para cada tentación y la presencia del Espíritu Santo que ha de ayudar. Así que eso es lo maravilloso. El Señor es fiel y está con nosotros. Luego tenemos otra de las excusas que la teníamos también en los falsos y verdaderos del comienzo. Tendría que dejar mis diversiones y vivir una vida aburrida. Qué astuto es el diablo en hacer creer al mundo que el mundo ofrece más que Cristo. Lamentablemente esa es la tentación. Esta es una cuestión de fe. ¿A quién le vas a creer? El diablo te ofrece fiestas, amigos, dinero, influencia, bebida, amantes y mucho más. Según los apetitos de nuestra carne, de nuestros viejos deseos y la gente que vive sin Dios y sin Cristo, que no es salva todavía, está bajo la influencia y la corriente de este mundo. Pero ellos siguen tras esas cosas pensando que eso les va a dar felicidad. Pero sabéis, ellos siguen ese camino porque le están creyendo a Satanás. Están creyendo el engaño del enemigo y viven por fe en esas cosas. ¿A dónde les lleva ese camino ancho que es tan popular entre las multitudes? A la perdición. Mateo 7, 13, 14 dice Entrá por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Se debe preguntar si tu vida actual es tan alegre como crees. ¿Cuáles son las cosas que un no creyente teme perder? Son las que la Biblia califica como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que es aquello que nos ata con lo que Satanás nos envuelve. Claro, hay situaciones a veces en la vida donde llegan las crisis. Muchas veces os lo he dicho y os lo vuelvo a repetir. No me gustan las crisis, pero me gustan las ocasiones, las oportunidades que nos brindan. Y cuando una persona, un familiar tuyo, entra en crisis, es precisamente cuando tienen la tendencia a darse cuenta que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no llenan ni dan las respuestas que el corazón necesita. Por eso es una oportunidad. Por eso, por ejemplo, en Ucrania ahora, Mariana nos contaba cuando vino a Revive ahora en el mes de agosto, que se están convirtiendo por miles los ucranianos. Claro, es que justamente la gente viene a Cristo, viene a Dios en estas situaciones. Son oportunidades. A veces no sabemos por qué Dios las permite. En la eternidad lo vamos a ver. Pero quizá un día, esto que a nosotros nos parece terrible, ciudades bombardeadas, vidas hechas pedazos, gente muerta y destrozada, y uno se quebranta el corazón con todo eso. Es cierto. Pero a lo mejor la eternidad nos va a revelar que Dios permitió esas crisis para que muchas personas se dieran cuenta del vacío de su vida, de la fragilidad de sus vidas y de la necesidad de buscar un salvador. Y a lo mejor son muchos más los salvos que los que están perdiendo la vida ahora. No lo podemos saber, es una suposición, pero yo creo sinceramente que las crisis son las ocasiones cuando la gente se da cuenta que su vida no es tan alegre y tristemente a veces es tarde ya cuando lo reconocen. Por eso tenemos que orar por ellos y no dejar de insistir en que deben confiar en Cristo. Luego, sea honesto, le han traído una verdadera alegría, le han traído la paz. Bueno, aquí os sugiero un texto de Eclesiastés 2.11. Eclesiastés 2.11. Vamos a, os lo voy a buscar para leer. Eclesiastés 2.11 dice, Es tremendo. Eclesiastés 2.11. Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Bien, continuamos. ¿Es triste o aburrido ser cristiano? ¿Qué va? Juan 10.10. Jesús dijo que una vida más abundante que la que el pecado que nos roba. Juan 10.10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. El contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida. Jesús da la vida. La vida que él da ahora es abundantemente más rica y plena. Es eterna y comienza ya. Comenzó en el momento en que pusiste tu confianza en Cristo. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a su sobreabundante perdón, amor y dirección. Él vino para dar vida y la vida incluye todo bien. Se opone a la muerte con la que se amenazó al ser humano a causa del pecado. Para que tengan vida como la tiene un criminal cuando es indultado, como un enfermo cuando es curado, como un muerto cuando es resucitado, para que seamos justificados, santificados y finalmente glorificados. Es una vida mucho más abundante. Se podía traducir como una comparación para que tengan una vida más abundante que la perdida y desposeída por el pecado. Más abundante que la que se prometió por la ley de Moisés, que era largura en días de Canaán. Más abundante de lo que podía haberse esperado o de lo que pedimos o entendemos, como dice Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo 20. Es una vida sin comparación para que la tengan en abundancia o que la tengan abundantemente. Cristo vino para dar vida, algo mejor, una vida ventajosa para que en Cristo no solo vivamos, sino que vivamos placenteramente, vivamos plenamente, vivamos y nos gocemos. Vida en abundancia es vida eterna, vida sin muerte eterna, ni temor a la muerte, vida y mucho más. Luego en Primera de Juan 1.4 dice, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y esto significa que todo lo que podamos desear o necesitar. Juan escribió esta carta para el gozo completo, no parcial, un gozo completo, total. Juan se hace eco de las palabras que escuchó de Jesús. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea cumplida. Tenemos plenitud de gozo en nuestra vida compartida con Jesús. Aunque a veces hay dolor, a veces hay lágrimas, a veces hay enfermedad, pero el gozo de la comunión, de la presencia del Señor, de la esperanza que tenemos, de la seguridad que tenemos en Cristo. Esa plenitud es nuestra a través de la amistad con otros cristianos y con Dios, quien ahora es nuestro Padre y todo como resultado del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien dijo, Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros encontramos nuestra alegría en Él. Vuelvo a repetirla, Dios es glorificado en nosotros cuando encontramos nuestra alegría en Él. Un Salvador común, un Padre común, una experiencia común de gozo, unen a todos los que han llegado a conocer esa vida que no se parece a ninguna otra. Es la vida de la que hablaba el apóstol Juanes en esta primera carta. La vida en Jesús, el Verbo encarnado, que en el libro de Primera de Juan se tejen en un tapiz extraordinario, que como dije recién, si lees todo el capítulo, vas a ver cómo al abrazar esta fe se promueve la alegría plena. Somos movidos a vivir en santidad, como va a decir luego en el capítulo 2, versículo 1, abrazando una doctrina sana que trae absoluta seguridad a nuestro corazón. Leed la primera carta de Juan y vais a encontrar razones de gozo y de seguridad extraordinarias. Vamos avanzando porque el tiempo corre también. Gálatas 5.19 al 23. Compara las obras de la carne con las del fruto del espíritu. ¿Cuál estilo de vida sería más alegre y cuál sería más aburrido? ¿Cuál prefieres? Y yo dejo aquí para que tú completes esto después de leer Gálatas 5.19, donde dice cuáles son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Eso, eso trae felicidad a la vida de una persona, borracheras, cosas semejantes a estas. Antes, aquellos que hemos confiado en Dios, tenemos a nuestra disposición el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra todas tales cosas, no hay ley. Me costaría demasiado. Es similar a la anterior. ¿Cómo contestan los siguientes versículos esta inquietud? Marcos 8.36, ya lo hemos leído. No vale la pena ganar el mundo, pero perder el alma. Mateo 6.19, No os hagáis teseros en la tierra, donde la polía y el orinco rompen, y donde ladrones matan y hurtan. Las riquezas se corrompen o se pierden con facilidad. Mateo 6.33, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primero a Dios y su justicia, eso es lo primero en la vida. Eso es lo más importante, eso es lo prioritario. Y en estos versículos encuentras estas respuestas. Las riquezas se corrompen, se pierden con facilidad. Por lo tanto, lo primero en nuestra vida, lo urgente, lo necesario, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esto lo solemos cantar. Yo tenía canciones en mi juventud, buscad primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Bueno, ¿cuántas veces he cantado esa canción en mi juventud? Muy bien, creo que es mejor esperar. Hay tiempo todavía. Bueno, ¿qué tan seguro es el futuro? ¿Hay seguridad de que habrá una oportunidad mañana? Pues el Salmo 27.1 dice, No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por lo tanto, no la hay. No podemos asegurar si viviremos. No lo podemos asegurar. No hay certeza, seguridad en el futuro de tener oportunidad de volvernos al Señor. No, no hay tiempo. El apóstol dirá, escribiendo a los corintios, Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y esto es lo que dice 2 Corintios 6.2. La oportunidad es hoy. Y además, la oferta puede no durar para siempre. El tiempo aceptable es ahora, el día de salvación. Ahora. Yo no sé si mañana lo habrá. Es que a veces las personas que pecan voluntariamente y deciden, sí, soy un pecador, sé que necesito a Cristo, pero quiero seguir viviendo en pecado un tiempo y después me voy a arrepentir. Ese después puede que no llegue nunca, porque aunque se quiera arrepentir, tal vez Dios diga, no hay oportunidad para ti, porque se cerró la puerta. A Dios no se le toma el pelo. Cuando una persona se sabe pecadora, no puede seguir regodeándose en el pecado y diciendo, va, Cristo murió por mí, así que voy a seguir pecando. Y dentro de 10, 20 años, cuando me jubile, cuando sea un viejo, cuando ya no tenga fuerzas, entonces le voy a decir, Señor, perdóname. Probablemente, ese día no llegue nunca, porque no habrá genuino arrepentimiento. A Dios no se le toma el pelo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Si yo veo que soy pecador, hoy me tengo que arrepentir y no debo esperar ni un solo minuto más. ¿Por qué no debe esperar? Salmo 95, 7 al 8, nos advierte también, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriva, como en el día de Masá, en el desierto. El pueblo de Israel endureció su corazón. El pueblo de Israel no quiso ir a conquistar. Se quisieron volver atrás. Endurecieron el corazón. ¿Qué hace Cristo? Apocalipsis 3, 20. Llama a la puerta de cada ser porque quiere entrar y tener comunión íntima y personal con cada uno. Aunque Apocalipsis 3, 20 es una cita que usamos para una iglesia, la usamos también para hablar del llamado de Cristo al corazón del creyente, porque en esa iglesia Cristo estaba afuera. Así que se puede tener una iglesia incluso y que Cristo no esté morando dentro. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso, ¿qué respuestas darías a Cristo hoy? Muy bien, con esto concluimos. La Biblia me da algunas respuestas. Aquí en la franja a la izquierda de nuestro manual tenemos algo para hacer. ¿Cree que alguna de las barreras mencionadas en esta lección están impidiendo que algunos de sus amigos acepten a Cristo? ¿Cuál de estas objeciones está sirviendo de tropiezo? Ore al Señor para que le dé una oportunidad de compartir con sus amigos. Apunte los nombres de los amigos con quienes quiere compartir y ore por darles esa respuesta que hoy hemos señalado. Y el texto para crecer es Marcos 8.36 Para memorizar porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una cita muy, pero muy fácil de recordar. Ya con solo leerlo un par de veces la vais a saber de memoria. Así que, pues, que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros y aquellos que alrededor nuestro puedan estar dando estas excusas podamos ayudarles a abrir los ojos y cambiar su actitud. Que el Señor añada su más rica bendición. ¡Gracias!